Un día cualquiera, Guaflito se dirigió al dojo de Diddy Do en búsqueda de iluminación. He buscado en mi dojo, Guaflito San, amante del plataformeo y los juegos del Mario Bros. Maestro Diddy Yagi, quiero saber cómo puedo hacerme más fuerte en el Kaizo. Quiero pasar al nivel intermedio. Guaflito San, para poder llegar a las ligas superiores del Kaizo. Primero deber superar el reto que te impone Diddy Yagi. Yo llamarlo, la senda del Kaizo. Guaflito jugará 48 hacks del nivel Kaizo principiante para poder pasar al siguiente nivel. Todas las semanas en tu y punto televisión barra Don Guafle. ¡Ahí está el Guaflito, qué lindo!